Con el tiempo Cuanto lloré Hoy llorándote Mañana recordando que Cuando el alma del amor se aleja Entero el corazón se desmadeja Hoy llorándote Y siempre recordando que Si la vida se deshoja entera Nos vuelve a florecer la primavera Con el tiempo La pena mainará en el sentimiento Y aunque sea más redento Se cura con el mar Por la vez el sueño Se queda la tristeza medio en duelos Y alguna vez Nombrándote Nombrándote Hoy llorándote Mañana recordando que Cuando el alma del amor se aleja Entero el corazón se desmadeja Hoy llorándote Hoy llorándote Y siempre recordando que Si la vida se deshoja entera Nos vuelve a florecer Nos vuelve a florecer la primavera Hoy llorándote Hoy llorándote Mañana recordando que Cuando el alma del amor se aleja Cuando el alma del amor se aleja Entero el corazón se desmadeja Sé que morir Es más que estar un tiempo fuera Sé que vivir Es entender que El cielo espera El cielo espera No 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 Gracias por ver el video.